¿Qué es la Google Play? La Google Play Yo le voy a contar un poco, digamos, una idea que surgió hace... que hace un mes, básicamente, tres o cuatro meses. Este empezó en un momento, digamos, que estaba empezando a desarrollar mucho en Python, oralmente, o fuera de ellos, y veía que no... O sea, un día me pregunté, quiero almacenar objetos o quiero almacenar mi dominio Otra cosa que no sea un modelo relacional o una base en un SQL Quiero tratar de que mis datos no se modifiquen tanto, que no tenga un cambio tan brusco porque obviamente nosotros tenemos nuestros objetos que después cuando pasan a una base relacional sufren un cierto cambio Bueno, después encontré un par de papers que hablaban un poco de lo que es un nuevo estándar que se quiere proponer un poquito más simplista y me pareció bastante interesante y bueno, empecé un poco a basarme en eso y armar un poco una primera implementación, un prototipo en base a eso agregando algunas cosas más voy a estar introduciendo un poco lo que se habló en ese paper que estoy basando y bueno, también contarles un poco las cosas que se fueron agregando, las cosas que le faltan y bueno, básicamente eso Entonces, un poco el problema que... o sea, lo que quería contar un poco es probar un tipo de mecanismo de resistencia diferente lo que se conoce, digamos, al menos la de Python que es la Moldock, el conocido Hampton y Matma, por ejemplo donde hace datos conectados a objetos que son bastante conocidas y por ejemplo en Python no se ve tanto, digamos, el uso de bases de datos conectados a objetos, digamos y bueno, también lo que quería proporor es un mecanismo de pertenencia dentro de todo transparente, digamos que es una necesidad de extensión con territorio y bueno, después un poco, bueno, el standard que estaba acabando de decidir bueno, también un poco de curiosidad, digamos, quería saber hasta a donde me llevaba si se puede hacer una implementación en Python, en otro lenguaje era un poco, digamos, para donde me llevaba y cosas que no me gustaban, digamos, o que no me gustan todavía en una base relacional es que tengo, por ejemplo, ya que tenemos el tema de las mismatch mi representación de los objetos, en lo que es el monio, en la inscripción no son los tipos que yo tengo, no es una base de datos quiero representar una base de modelo de datos, digamos, de un lado del otro que sea más o menos iguales no hay preparecities, o sea, no tengo cosas, o conceptos que son fuera de concepto de objetos, digamos o sea, un concepto de un preparecities, o sea, muy propia de una base de datos yo no quisiera, digamos, tener un alreadyome que tenga que hacer consultas o cosas que no tienen tanto que ver con objetos, ¿bien? o sea, quería usar algún tipo de motor en el cual yo esté trabajando diciéndole que quiero estos objetos, quiero esto, aquello y no tenga que mezclar conceptos de dos cosas totalmente diferentes bueno, después relaciones, que relaciones son dos tablas acá son objetos, siempre y bueno, después les voy a adquirir un poco más, digamos cómo se componen, cómo se transforman estas relaciones o más bien el modelo de objeto que yo tengo en ejecución cómo se va a representar en la base de datos como les dije antes, yo me baseé un poquito en el estándar que estaba hoy por hoy de la AMG un estándar que lo procesaba hace tipo 7 años y nunca salió, digamos, una propuesta para un próximo estándar yo había elegido el estándar anterior y era como demasiado engorroso digamos, tenía muchos detalles y como que no iba al punto a que me definía, digamos, de una manera más o menos simple una estructura o lo que es un modelo de objetos del lado de la base de datos se perdían mucho los detalles de lo que son las clases, el tipado y este paper, básicamente, define bastante bien lo que es un modelo de objetos del lado de la base de datos y también, digamos, cómo son las relaciones también habla bastante de tipado, sustipado y después lo que habla bastante también es un lenguaje consulta que se pueden hacer pedidos de base de datos de objetos que podríamos traernos y, digamos, un poco de eso lo que no, bien, digamos, que esos son los dos puntos fuertes lo que hace mucho hincapié el paper lo que no hace hincapié, digamos, es la parte de arquitectura digamos, fuera de eso, fuera de ese modelo de objetos no dice mucho, digamos, de qué pasa después de eso digamos, lo que es la parte del modelo de consistencia a disco lo que es cacheo, lo que es comunicación, digamos entre lenguaje consulta y modelo no habla tanto de eso tampoco se pierde un poco lo que es el tema de transaccionalidad digamos, no se ve mucho ese tipo de cosas o sea, lo menciona muy brevemente pero no hace mucho no, justamente no explica puntualmente, digamos cómo definir bien, o sea, qué cosas tendríamos que tomar en cuenta digamos, con respecto al modelo para que funcione bien la transaccionalidad y qué modelo es usar yo, en este caso, lo que yo empecé a hacer es un poco desarrollar estos tres puntos a partir del modelo y elegir, digamos, en lo que es una primera detallación lo más simple o lo más fácil de hacer digamos, como para mostrar, digamos, una prueba de que, bueno, no se pueda hacer bueno, lo que hice básicamente fue una arquitectura cliente-servidor o sea, yo voy a tener siempre un cliente que sé que va a estar usando el usuario de la aplicación digamos, el programador va a estar usando siempre un cliente el cual va a ser la conexión, digamos, contra el servidor y bueno, lo que va a pasar después es un poco esto, digamos, el programador tiene su dominio va a tener un conector, digamos, que va a ser el cliente en conjunto digamos, que va a conectarse al cliente con otro servidor y lo que va a hacer es que todo tipo, digamos, de operaciones se haga en base a una transacción ¿bien? o sea el usuario cliente cuenta dos cosas primero ¿qué objetos quiere meter? o ¿qué objetos quiere persistir? eso es algo que se tiene que decir explícitamente tiene acá algunas de las instancias o instancias que crea el usuario le puede decir, bueno ¿qué es lo que es esto? me lo maneje la base de datos y lo que va a hacer el cliente, básicamente, es este, rastear, digamos, ese objeto y también lo que va a hacer es, bueno ante cualquier modificación lo va a tener en cuenta este, y bueno cuando nosotros querramos decir, bueno estos cambios, quiero persistirlos este, lo va a tener que hacer en marco de una transacción y bueno cuando quiera hacerlo, le dice un commit y todos los cambios que haya hecho los manda hacia el servidor la primera vez que se agrega un objeto lo que va a pasar es que el objeto del dominio ¿bien? que tenemos en Python lo va a transformar en un objeto de la base de datos en el mismo momento y lo va a apoyar hacia el servidor porque el servidor que va a tener es básicamente el esquema que es el lugar donde están los objetos vivos ¿bien? del otro lado y que luego, bueno este cuando el usuario le diga bueno yo ya terminé mi transacción quiero comitir todos los cambios lo que va a hacer es le manda esa orden al servidor y el servidor lo que va a hacer es quejarse si puede cometer esta transacción si puede lo que va a hacer es todos los objetos que tiene el esquema lo va a mandar al archivo al sistema de archivo ¿por qué lo manda la primera vez? porque tiene que asignar un único ID de objeto ¿bien? y ese ID es único para todo el esquema que tiene, digamos la base de datos en la base de datos como que el cliente no puede asignar digamos o sea lo que va a hacer es que este objeto de Python lo convierte en una meta y ese conversor que hace el cliente lo convierte en objeto y se lo manda al servidor porque no tiene capacidad de escribir un ID no sé si se entiende hasta ahora vamos a pararnos un poco lo que es la parte del cliente o sea como decía antes se hace la conversión de objetos siempre cuando se quiere generar un objeto cuando le decimos agregir esta instancia para que administre el motor de la base de datos o cuando estamos levantando nuestro entorno y queremos traernos objetos de la base de datos hacia nuestra aplicación ¿bien? en ese momento actúa lo que es el conversor de objetos entre los dos tipos de dominio ¿bien? los objetos de Python no van a ser igual a la forma de meta ahora vamos a ver cómo es esto y lo que va a tener sí o sí siempre es una manera de relacionarnos dos digamos o sea de relacionarnos porque los ID son diferentes o sea en Python o en otro lenguaje el ID de distancia es único digamos para nuestro entorno y no va a ser igual de que tenemos en el lado de la base de datos o sea hay una manera de relacionarnos más o menos siempre que es con un diccionario que de esa manera digamos en Python los ficcionales son tablas de hash entonces es poder relacionarlos de una manera siempre uno contra el otro y bueno lo también que prevé es lente digamos toda la parte del query builder que es básicamente la manera con la que yo puedo digamos hacerle consultas a la base de datos y que me traiga objetos todas las operaciones son dos intersecciones y de la parte del servidor lo único que tenemos digamos es la manera de administrar la conexión entre los clientes bueno después va a tener la parte digamos del procesamiento de lenguaje de A2QL digamos que es el editor builder y que básicamente lo que vamos a tener ahí es un poquito más en talle digamos como la implemente es básicamente el procesor que le va a dar una API de consulta y esa API de consulta le va a hacer una consulta digamos al esquema bueno de la parte de ahí le traiga como un resursor espacible bien después tenemos el esquema el esquema sería digamos el lugar donde mis objetos están vivos del lado del servidor objetos digamos que estén con lo que es una transacción están ahí si hago una consulta lo que hace el motor de base de datos es traerse el sistema de archivos hacia el esquema hace toda esa recuperación la recuperación lo va a hacer de manera eager o sea si por ejemplo yo tengo un objeto que hace referencia a otro y quiero traerme el primero va a traer el primero y como hace referencia a otro también se va a traer el segundo porque es muy natural que nosotros queramos tener la referencia siempre y mande los dos objetos hacia la aplicación y después tengo la persistencia que lo que va a hacer es básicamente actúa solamente en dos casos que es cuando una transacción se comitea todos los objetos que están involucrados en la transacción se le dice la persistencia bueno persistirle todos estos objetos hacia el sistema de archivos y cuando avalde la operación un poco para explicar digamos los objetos como son del lado de la base de datos bien ahora digamos lo que voy a traer a explicar un poco es digamos todo el pasaje digamos desde que yo tengo mi objeto Python hasta que llegue a la base de datos y tendría que explicar digamos la estructura digamos de la base de los objetos en venta básicamente lo que tenemos son tres tipos principales de los objetos los objetos atómicos que luego representan es un tipo proyectivo un interior basical de esos tipos digamos que no son de lo que me sirve un objeto compuesto bien que va a ser representada por ejemplo acá tengo una instancia de un estudiante bien que tiene un nombre y una especialidad que está anotada en la materia este es un objeto compuesto que es un objeto que tiene también digamos o que está compuesto por otros objetos digamos que pueden ser otros objetos compuestos o objetos simples bien y después tenemos objetos de referencia que son básicamente cuando yo tengo una instancia en el lenguaje digamos una instancia de un objeto que hace referencia a otro lo tengo básicamente está representado por este objeto de referencia lo único que hace es saber o sea apuntar al ID de otro objeto bien que en este caso es un objeto compuesto de nuevo que bueno estoy anotando toda la materia es un objeto compuesto el anotado en este es un objeto de referencia que hace una referencia a este objeto materia que yo me metí es un nombre bien este objeto de nombre es un objeto atómico también en este caso los objetos atómicos son siempre inmutables o sea yo a estudiante a estudiante digamos si lo que es este I1 es el ID básicamente la identificación I1 de estudiante yo le cambio el nombre este objeto atómico se va y creo uno nuevo mi idea es que en el futuro esto básicamente pueda ser quisieros también para los objetos compuestos o sea que en algún cambio de de algunos de los atributos lo que puedo hacer yo es básicamente crearme un nuevo estudiante y tener una lista de versiones del mismo en lo que era metadata digamos de los objetos todos los objetos tienen una metadata en el que básicamente lo que tienen es a qué esquema pertenecen los timestamps y bueno otra información digamos en cuanto a referencias que pueden llegar a tener también tiene otra cosa digamos que es importante que es el estado que tiene digamos o sea yo cuando esté del lado del cliente también sé digamos imaginen que estos objetos están en el cliente si yo fui modificando del lado de Python cosas digamos atributos y todo eso eso hace que efecte obviamente el objeto que tengo del lado del cliente entonces esto modifica el estado digamos o sea hay en la metadata hay un pequeño atributo digamos que la parte del estado que viene a ser cambiado si está comitado si está limpio y de esa manera después cuando se hace el comité de la transacción ya sabe detectar cuáles son los objetos que cambian los que no conversiones básicamente digamos estos son los objetos de Python como se traduce en el objeto de la base de datos que no se entiende o sea conversar hace estas cosas de la base del otro después un esquema digamos en lo que tendrían son los objetos que están involucrados o sea en transacciones en consultas lo que sea siempre lo que está en memoria es esto digamos el servidor está en memoria y después lo que va a pasar es que yo de nada al cliente cuando ya lo convertí en el objeto de la base de datos lo tengo de manera del servidor hoy por hoy lo generalizo del cliente hacia el servidor mediante un servizador de servizador de xml digamos fácilmente lo que hago es un poco traducirlo a este formato lo que va a pasar en algunos casos lo que me pasó con el de desemplemente esto es que por ejemplo acá tenemos name nombre o sea acá uno de los objetos atómicos que conocen el nombre digamos el nombre del atributo lo que va a pasar es que cuando lo puse en inglés o sea eso es name eso es name puede llegar a haber problemas en algún momento y encontré digamos lo que son el tema de los name spaces que podés poner digamos alguna space antes del name podés poner atributo 2.name y de esa manera un poco digamos se resuelve la antigüedad que puede llegar a existir no solamente de este lado sino por ejemplo que tengan un nombre digamos del tipo que también sea name o haya colisiones digamos entre nombre de clases nombre de tributos ese tipo de cosas entonces porque este BL digamos es muy orgulloso no está tan bueno yo le dije bueno esto es malísimo digamos para pasar de un lado o sea para serilizar o sea no está bueno podría haber usado una librería que se llama pickle no sé quien programa es python pero seguramente habrá escuchado eso que es un protocolo bastante ocupado para serilizar objetos mi intención o sea si bien podría haber tranquilamente usado pickle no lo hice más que nada porque tal vez lo que pienso con todas las interacciones es que el cliente no esté solamente python sino que esté en google entonces no querría tener algún tipo de protocolos de utilización un poquito más agnóstico al lenguaje después de lo que puse digamos en el modelo de objetos volviendo en el modelo de objetos un poco lo que quiero guardar también son variantes digamos o por lo viendo para eso también lo que hice fue crear objetos que nos en la clase y que me guarden los métodos digamos que tienen cada una de las clases esto lo vamos a hacer en formato de stream más que nada porque tal vez después en el tiempo de ejecución lo que podría hacer es cambiar algunos de los métodos y quiero volver para atrás y bueno me lo traigo y vuelvo a recompilar una clase y listo y el tema de clases que son para clases o sea un método digamos de vehículas o sea los Python lo que tenemos como muchos son de las clases también se puede usar tranquilamente para ver si quiero cuando vaya y quiera pasar a Ruby esto también para las personas las seis en clase para las dos clases un poco digamos en este momento que es muy similar a lo que van a ver ustedes en Small o en Pugly un poco este mi idea digamos es un poco también de que la arquitectura esta un poco lo que estoy planeando es que pueda llegar a soportar diferentes tipos de lenguaje digamos bien después lo que empecé a ver un poco digamos es la parte de herencia digamos que yo pueda tener este bueno el objeto que voy a tener una herencia digamos que tener objetos que son por ejemplo de otra persona y por ver de la estudiante bien y voy a definir algunos estados digamos en persona que después bueno para la estudiante lo único que hago es usar esos estados heredados y agregar otros bien al comienzo lo que había pasado era que yo usaba en cien táctica entonces lo que pasa es que cuando me trae los objetos los objetos de ahí digamos básicamente tenían todo el mismo estado que tenía en persona entonces lo que sucedía bueno ahí no había problema pero por ejemplo si yo tenía una persona que después de alguna manera quería pasarlo para que fuera un estudiante del lado de la base de datos lo que pasaba era que perdía la identidad o sea más que en una instancia de persona en la base de datos después se vuelve a recrear y es un estudiante y pierdo básicamente la identidad de lo que tenía en un momento ¿qué hice? básicamente lo que hice fue básicamente es pasarlo a una composición digamos o sea que cuando yo me traigo un estudiante yo me chequeo digamos las superclases que tenía asociado a él y lo que hago es básicamente crear un objeto estudiante que tenga el estado propio de que está definiendo el estudiante y otro objeto que va a ser persona que va a tener el estado asociado a persona ¿bien? y va a haber una relación digamos del lado de la data bien una relación entre uno y el otro y si quiero los atributos de persona unos atributos de estudiante que se refieren o que está definiendo persona por ejemplo en vez del estilo del nombre lo que va a hacer es no lo encuentra y lo va a buscar al otro objeto asociado que pertenece la super clase después lo que vi un poco digamos que esto rompe digamos lo que es el principio de sustitución del e-code cuando leí eso digamos en el paper que carajo es esto básicamente esto es un poco consultipado en el que lo que sucede básicamente es que bueno cuando vos tenés un tipo estudiante y lo querés como tipo persona ya deja o sea estudiante ya o sea persona ya estudiante ya deja ser un subtipo de persona o sea se pierde digamos el tipado digamos ahí de alguna manera entonces lo que hice básicamente fue yo una idea digamos que fue básicamente la de este errores cuento errores que básicamente lo que dice bueno es que yo tengo un estudiante y una persona con los mismos objetos que antes cuando yo tengo un tipo de estudiante digamos un objeto estudiante y se lo quiero me lo quiero traer como persona lo que va a hacer va a creer un objeto aparte digamos o sea que tengo ahí en persona lo va a decir bueno en realidad lo desasocia y lo que va a hacer es asociarlo solamente hacia persona y si quiero un estudiante lo que va a hacer es que en vez de tener los dos objetos es que este objeto que tengo acá le pegue digamos el resultado que está en base a persona y devolverlo y que se comporte como una persona o como un estudiante bien o sea es algo dinámico son estados que se asocian y se asocian bien saliendo un poco de eso lo que hice yo fue un lenguaje de consulta o sea entre los dos hay uno que está definido en el estado después lo que hice yo también fue norma de la de python que básicamente por el lenguaje consulta es un lenguaje distinto aparte bien entonces del lado de python básicamente lo que hice fue una especie de ese interno que en realidad no hace mucho digamos lo que hace es generar este código de ese digamos de ese lenguaje que ese lenguaje se mande solo al servidor y el mismo lo reconoce bien en el futuro tal vez esto lo querría ver qué onda a ver si lo puedo pasar a alguna llamada en RPC o algo por el estilo como para que interactúe directamente con la API que termina procesando bien o sea yo tengo mi código que va a ser de consulta por ejemplo el lenguaje éxito este que es externo es una especie de serie externo lo que va a pasar es que del lado del servidor cuando llegue lo va a pasar por un analizador sec léxico y por un parser y ese parser lo que me va a generar es después interpretarlo lo que es una API de consulta y esa API consulta es la que les pide los datos que vamos al servidor mismo con el dsl digamos interno que básicamente es esto que es el comando que lo hago a partir de Python básicamente lo que hace es que ya del lado del cliente me genere todo el código de este dado QL y lo mande directamente que lo mande digamos al servidor y lo que llega acá siempre es el dsl externo tienen un par de ejemplos digamos de como se ve uno y el otro yo ya tengo una sesión le traigo una cosa me conecto un esquema me conecto a crear una sesión de QL y luego le digo es bueno sentencia bueno a Google QL le digo bueno mandarle estudiante para el DIN mayor igual mayor a 2000 y esto es básicamente una sentencia de consulta digamos es el dsl externo del interno no se si llega a ver del interno del interno básicamente lo que hago yo es bueno es decir de QL que tipo quiero estudiante y después le digo bueno un word value meter hay 2000 y le digo mándate no es tan bueno esto lo hice más que nada para que se pueda usar por el urgente digamos si tienes alguna idea web por el estilo te puede ayudar un poco porque de esta manera digamos es solamente un string que te está mandando y ya te vas a dar cuenta en el momento que te vuelve la consulta mi idea después es un poco esto es la consulta del word y todo eso mandalo también como un especie de lambda así y bueno tratar de hacerlo un poquito más expresivo esto o que se pueda pasar a condición de una manera más feliz de eso bien eso me dio el resolucido que es un objeto de Python directamente o sea no 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 ya fueron convertidos o sea lo que le digo yo dame esta sentencia se los pide a la base de datos la base de datos se me trae los objetos de la herramienta y me los convierte directamente en objetos Python lo único que cohesivo siempre son objetos Python con el tema de roles básicamente lo único que se hace bueno acá se le pide estudiante un hombre que sea Buenajuan y me lo castee digamos a personas o sea que me traiga personas no me traiga estudiantes o sea en ese caso lo que va a pasar es que los objetos de estudiante no van a venir como estudiante sino que se les va a asignar el rol de persona se va a traer el estado de persona se van a traer esos objetos hacia el tiempo y bueno y bueno del lado de digamos de la parte de Python más seguido de lo menos lo que hago es lo mismo digamos tan el estudiante el work es la condición y le digo as role persona bien que me lo castee ya me va a traer por consecuencia personas nada más que eso lo veo que tenía diferente de personas de estudiantes que los estudiantes están juntados en materia si acaso solamente tiene el nombre y la especialidad no se puede estar en el nombre de la especialidad persistencia o sea básicamente la parte de persistencia lo voy a explicar previamente digamos o sea lo único que se persiste en cada uno de los esquemas son dos archivos diferentes uno va a ser de los objetos donde están con ellos todos los sujetos del sistema del otro lado va a tener el índice bien en el cual básicamente me van a decir por todos los IDs en donde están exactamente ubicados solamente se percibimos si es una transacción nada más y bueno como les decía antes digamos esto si le trae referencia de monía a Iger o sea yo tengo dos objetos uno con referencia a otro se traen los dos si la primera es que le trae un objeto de ese tipo de clase se trae la clase es un poco digamos el formato que tenemos del esquema digamos que yo tengo una manera digamos de controlar la integridad con un signo una versión de igualación del formato también archivo estadística y después lo que voy a tener un poco digamos son los punteros de los que es libres y un directorio bien el directorio básicamente lo que contiene es una referencia hacia el objeto del signo bien y cada vez que yo agrego nuevos objetos lo voy agregando de manera secuencial y cuando se eliminan se eliminan directamente y se eliminan del directorio ahora lo que va a pasar es por ejemplo si yo acá tenía un objeto de ese bloque libre y lo borro me va a quedar ese bloque solo y básicamente lo que va a pasar es que se fragmento bien es algo muy casual o sea muy común de lo que pasa digamos en memoria por ejemplo o a veces el sistema archivo maneras que tengo digamos de detectarlo básicamente es que bueno los punteros en bloques libres cuando se ven un objeto se abriguen acá el puntero con el tamaño y todo la primera implementación de lo que hice fue cada cantidad de veces que le monto este archivo lo comparto y ya está y nada más en el futuro tal vez implementar algún tipo de fairfield o algo por el estilo y bueno de alguna manera puede empezar a minimizar un poquito las fragmentaciones eso no me salva obviamente que no se fragmente el 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 último que es básicamente el tema de las transacciones que es algo que me queda apetite para explicarles un poquito digamos lo que pasa es que todas las operaciones se involucran en algún tipo de transacción lo que va a hacer es bueno si yo tengo más de un usuario obviamente lo que va a hacer es que cada uno va a iniciar su propia transacción y lo que va a hacer es la manera de sincronizar lo que es tratar de abordar el tema de la concurrencia el control de la concurrencia como viene dado es por medio de un log optimista bien por ahí está o sea todos los objetos y el esquema todo tiene su metadata tiene timestamp entonces cuando empieza una transacción lo que va a hacer el servidor es mandar de alguna manera debo grabar el momento en el cual la persona inició la transacción y también los objetos involucrados también en algún momento van a tener lo que es el timestamp bien por eso yo cuando le recomienzo digamos que cuando yo agrego un objeto a la base de datos se manda directamente al servidor como para que también se guarde ese timestamp cuando empieza una transacción entonces lo que va a ocurrir es que por ejemplo si yo solo digamos llegamos a una transacción no va a pasar nada digamos comiteo se guardan los cambios o sea miren dos personas que guardan un mismo objeto digamos o sea modifican un mismo objeto en el entorno el primero inicia una transacción todo bien el segundo inicia una transacción no pasa nada digamos en ese momento hay dos transacciones que están en digamos iniciadas digamos del lado del servidor si el primero actualiza un objeto con un commit le dice bueno yo actualicé este objeto a que se envía le dice bueno chequea el timestamp del blog y si no no hay conflictos o no hubo cambios o sea chequea el timestamp si no hubo cambios en el tiempo en el cual hizo el primer cambio actualiza digamos el objeto y bueno después el segundo de nuevo hace un commit va a fijarse el nuevo el timestamp si ve digamos de la primera transacción que ya fue inicializado comparado con nuestro timestamp va a ver que bueno una actualización antes le va a decir bueno no fallo fallo le tiro una excepción si lo vuelve a tirar significa o sea el usuario tiene que de nuevo darle un commit y bueno de esa manera si va a guardar los cambios sobre los anteriores bien nada todavía lo estoy haciendo o sea perdón no no si voy a hacer o sea admito la parte del servidor un poco digamos el momento del modelo ya casi lo tengo visto lo que me está faltando un poco es la parte de persistencia en realidad la parte de persistencia del disco es algo muy básico me falta un poco por ese lado pero en principio yo más o menos digamos si los puntos tienen flojo ya esto que es la parte toda desanilización desanilización que es la manera más simple posible tal vez le vamos a poner la conclusión de esto digamos es que bueno es muy es bastante viable hacer otro tipo de motor de base de datos digamos que no sea tradicional de python solamente de python y bueno una de las cosas que están buenas tal vez o mi idea que vamos a jugar en el futuro es que mejore ese protocolo de insinitación el tema de los gestos versionados viene por el lado de la multilidad de los objetos compuestos que también me gustaría no hay nada de seguridad o sea no hay nada de indicación de usuario ni nada o sea tal vez más adelante me gustaría ver esto primero cuando termine todo esto y después lo tenéis de tolerancia fácil fallo no hay manía de que como por el momento de hacer recuperación si pasa algo del lado del servidor o sea que fallo inesperado o sea por algún caso digamos el proceso falla y se cierra o sea cambios que no fueron para el ciclo de viejos se pierden bueno ¿alguna pregunta? pero vos decís que la referencia es darles a referencia y ver entonces cuando vos tenés referencias cíclicas ahí como cuando tengo referencias cíclicas básicamente lo que hago es que obviamente cuando dos objetos se conocen digamos uno contra el otro dos tienen o sea tiene un objeto de referencia básicamente ¿bien? lo que tengo detrás del esquema es justamente que se resuelva digamos o sea el área del esquema yo digo bueno ¿tengo este objeto de referencia? ¿si o no? si lo tengo no lo tengo me lo traigo me traigo el objeto el otro objeto el objeto digamos el sí que hace referencia este objeto hace referencia el primero ¿existe? ¿si? y si existe ya está digamos ahí termina del lado del cliente lo que tengo si tengo digamos de alguna manera cíclico básicamente el chiqueo del estado de todo eso lo resuelve cada una de las clases digamos cada una de los objetos perdón con los objetos vos sabés cuál fue modificado y cuál no igual siempre lo que hago es la primera fase como estamos muy temprano todavía yo me planteé mucha inteligencia que si algún un objeto digamos fue modificado este y la referencia en el centro de aceler también los dos tienen un estado de dos semanas y si vos el primer objeto lo agregás a la base de datos agrega el segundo y como si el primero fue agregado digamos o sea se fija que esas cosas justamente en lo que es el acache del lado del cliente si los dos están ya está no se trae nada más ahora si el segundo apunto uno tercero también va a agregar el tercero a la base de datos con todas estas conversiones que tuviste que hacer para pasar de digamos para soportar la herencia si si ¿qué tan difícil te parece que es mover después esto a otros lenguajes en donde hay otras construcciones tipo threads o mincines claro es todavía no es necesito no llegue tan lejos yo no le fui más por el lado digamos sin llegar a mincines o a llegar a threads sino se lo hice de la manera más simple digamos que un usuario usó aspecto simple tendría que verlo la verdad no 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 estaría mentir de momento pero querría verlo digamos un poco más para adelante porque en realidad el problema que digo al menos el problema que vi yo cuando hice esta primera interacción es que estoy usando Python y Python tiene mincines y ese tipo de cosas pero no tiene construcciones muy tan tan complejas como podría tener en Ruby por ejemplo te da manera muchísimo más simple que tener en Ruby entonces bueno todavía no vi esa parte pero seguramente esté viendo eso bueno muchísimas gracias gracias